El 1 de enero de 2024 entró en vigencia la decisión del Banco Central de Nicaragua de eliminar el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar estadounidense, es decir, congelar el tipo de cambio a una tasa fija de 36.62 Córdobas por cada dólar. Según el presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Ovidio Reyes, esta medida generará estabilidad cambiaria. Sin embargo, hay muchos agentes económicos que no comparten el mismo optimismo. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Te lo contamos en este video. La moneda nicaragüense sufría mini devaluaciones diarias controladas y establecidas por el Banco Central de Nicaragua desde hace tres décadas. Entre 2004 y 2019 la tasa de deslizamiento anual del Córdoba con respecto al dólar era del 5%. Primero el gobierno lo redujo al 3%, luego al 2% al 1% hasta anclarlo a cero en agosto de 2023. El deslizamiento de la moneda buscaba estimular un mejor rendimiento de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. ¿Por qué la redujeron a cero? Una de las principales razones es la alta disponibilidad de dólares en el país, causada por la recepción de más de 12.000 millones de dólares en concepto de remesas entre 2020 y 2023. Eso empujó al Banco Central a congelar la tasa de deslizamiento porque hay suficientes reservas de dólares para respaldar la masa monetaria que está en circulación, que es la cantidad de dinero que hay en manos de los ciudadanos. La entidad monetaria ha dicho que esta medida contribuirá al fortalecimiento de la moneda nacional y compensará los efectos de la inflación. Sin embargo, los economistas advierten que la inflación se ve afectada también por otros factores internos y externos. Mientras tanto, decenas de miles de nicaragüenses que tenían y recibían dólares perderán los recursos que le ayudaban a enfrentar el incremento de los precios y el aumento del costo de la vida. ¿A quiénes perjudica? Los primeros perdedores serán siempre los más pobres, entre ellos más de un millón de hogares que reciben remesas familiares en dólares. Por ejemplo, una familia que recibe 300 dólares mensuales en remesas familiares con una tasa de cambio fija de 36.62 Córdobas después de eliminarse el deslizamiento del 1% anual perderá 110.16 Córdobas por mes, que al año suman 1.321 Córdobas, unos 36 dólares al cambio oficial. Una familia que recibe 200 dólares mensuales en remesas perderá unos 75 Córdobas por mes, casi 900 Córdobas al año. Y si consideramos que la reducción de la tasa de deslizamiento pasó del 5% en 2019 a cero en 2024, las pérdidas de los receptores de remesas se ha quintuplicado desde entonces. Si la devaluación del Córdoba ofrecía algún tipo de protección a los consumidores que reciben remesas, dejar un tipo de cambio fijo les quita esa escasa protección. Los jubilados que reciben pensiones del INSS también se ven afectados. Al eliminar la tasa de deslizamiento de la moneda, los montos de las pensiones también se fijarán. Por lo tanto, tendrán menor capacidad de consumo por efecto de la inflación. También pierden los empleados que tienen salarios establecidos en dólares, porque recibirán siempre la misma cantidad de Córdobas al cambiar sus dólares. Al igual que las empresas exportadoras que antes obtenían más Córdobas al recibir el pago por sus exportaciones. ¿A quiénes beneficia esta medida? El principal beneficiado es el gobierno mismo, porque podrá usar menos Córdobas para honrar sus compromisos. Al no tener que seguir pagando el deslizamiento del valor en sus contratos y obligaciones, les permitirá obtener economías de ahorro. También ganan los importadores, que necesitarán menos Córdobas para adquirir dólares y pagar sus mercaderías. Y si bien es cierto que eso debería servir de incentivo para frenar el aumento de los precios de los productos, especialmente los importados, y frenar la inflación, al final eso está por verse. El Fondo Monetario Internacional recomendó cordobizar la economía ante el alto riesgo que representa para el gobierno en caso de una crisis mantener el 70% de los ahorros y cuentas corrientes en dólares. Esto nos dijo un empresario nicaragüense. El primer paso ya lo dieron, que es anclar a un tipo fijo de cambio. El segundo será poner todas las tarjetas de crédito en Córdobas, luego que las remesas se paguen solo en Córdobas y después que las tasas de interés bancarias sean mayores en Córdobas que en dólares y al no haber deslizamiento, la gente va a cordobizar sus ahorros. Todo esto es posible por los 5.000 millones de dólares en remesas que se están recibiendo. ¿Eres receptor de remesas, jubilado, comerciante, importador o exportador? ¿Cómo les afecta esta medida? Pueden escribirnos en los comentarios de este video y de forma segura también a la dirección de correo info.confidencial.digital. Te invitamos a leer todos los análisis que hemos publicado sobre este tema en los enlaces a nuestro sitio web que está en la descripción de este video. Sigue toda nuestra cobertura en Confidencial.digital.